¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A estas alturas de la pandemia se antoja que la investigación básica sobre el funcionamiento molecular de SARS-CoV-2 es un poco superfluo a final de cuentas. Ya tenemos vacunas que funcionan, ya empezamos a entender cómo tratar a los pacientes de mejor manera. La estadística, la probabilidad de supervivencia de un paciente con COVID-19 severo ha aumentado mucho en los últimos meses, lo hemos comentado, y esto en buena parte se debe a la experiencia que han ganado los médicos en el tratamiento de la enfermedad. Vaya, ahora se cuidan detalles como la posición en la que se coloca al paciente en la cama. Si se coloca en ciertas posiciones, eso puede ayudar a que los pulmones permanezcan libres y la persona pueda respirar un poquito mejor, y eso aumenta la probabilidad de supervivencia. Bueno, si ya tenemos herramientas para controlar la pandemia y ya tenemos experiencia clínica que empieza a generar resultados positivos de manera tangible en el tratamiento de la enfermedad, ¿para qué gastar recursos haciendo investigación sobre la estructura de tal o cual molécula o los cambios moleculares que induce el virus en las células que ataca? El conocimiento es una de esas inversiones que siempre rinde. No todas las inversiones rinden. No todo el esfuerzo que usted le pone a un proyecto, a un negocio, genera resultados. Pero el conocimiento siempre sirve de algo, tarde o temprano. Y esto lo demuestra un trabajo reciente que acaba de ser publicado, como siempre, en una revista de gran prestigio. Se trata de un trabajo interdisciplinario que involucra a investigadores de cuando menos tres instituciones diferentes, la mayoría de ellos estadounidenses, en este trabajo, este grupo de investigación multidisciplinario utilizó algunas de las técnicas más avanzadas que hay en la biología molecular y en la química en general, técnicas que nacieron en el mundo de la física. Todas las ciencias se tocan. Estas técnicas permiten separar pequeñísimas cantidades de una proteína en particular. Esto por sí mismo es un gran triunfo. En una célula usted encuentra muchos millones de millones de moléculas de todo tipo, incluyendo moléculas de proteína. Y hay miles, decenas de miles de tipos de proteínas diferentes en nuestras células. El separar unos cuantos ejemplares de una sola proteína es en sí misma un alarde de tecnología. Acuérdese que una célula humana promedio mide como 50 milésimas de milímetro, que una molécula mide unas pocas millonésimas de milímetro, según el tamaño de la molécula. El encontrar dentro de ese batidillo gigantesco, enorme, interminable de moléculas, que es una célula humana, unos cuantos ejemplares de una proteína particular y separarlos es una locura. Bueno, una vez que separa usted estas proteínas, luego viene el proceso de caracterizarlas, de ver cuál es su estructura molecular, qué átomos tienen, cómo están engarzados, qué forma tridimensional tiene la molécula. Eso también requiere de un esfuerzo verdaderamente titánico. Bueno, pues estos investigadores conjuntaron estos dos juegos de tecnología y lograron hacer un mapa de los cambios de proteínas que ocurren en una célula del pulmón cuando es atacada por SARS-CoV-2. Sabemos que mucho del daño que produce la enfermedad en nuestros cuerpos es producido en realidad por nuestros propios cuerpos. Cuando un virus ataca una célula, ya le he comentado cómo es el rollo, se mete el material genético del virus, puede ser ADN, puede ser ARN, esto de alguna manera cambia el funcionamiento de la maquinaria molecular de la célula que se dedica a fabricar proteínas y esa maquinaria ahora fabrica proteínas de virus que se autoensamblan, un proceso complicadito que estamos empezando a entender, en el interior de estas estructuras que se autoensamblan quedan copias del material genético del virus y el resultado final es que la célula empieza a producir copias de virus y las empieza a aventar por todos lados, esas copias empiezan a infectar otras células y se arma un relajo tremendo. Bueno, en el caso de infecciones como el ébola, el cuerpo no puede detener este proceso, ni siquiera tantito. En cuestión de cuatro o cinco días, una persona atacada por la peor variedad de ébola, la variedad Zaire, se muere y se muere y se deshace. La persona es algo verdaderamente terrible. Bueno, esto no pasa con infecciones como la gripe, no pasa con infecciones como la hepatitis infecciosa clásica, la hepatitis A, y tampoco pasa con SARS-CoV-2. Esto se debe a varios factores. Uno, que el ébola ataca a tipos de células que son especialmente abundantes en nuestro cuerpo, lo que se llaman las células del tejido conectivo, por ejemplo. En cambio, algunas enfermedades como la gripe solamente o COVID-19 solamente involucran a los pulmones. Es más, la gripe normalmente no involucra a los pulmones, es cuando involucra a los pulmones cuando se pone serio. Pero bueno, ataca las vías respiratorias. El número total de células atacables por COVID-19 en nuestro cuerpo es muy inferior al número total de células atacables para el virus de ébola. Y por otro lado, el sistema inmune normalmente no reacciona ante la presencia, bueno, no de una manera útil, ante la presencia de ébola en el cuerpo, sino hasta que ya es muy tarde. En el caso de SARS-CoV-2, el problema es opuesto. Este virus dispara una respuesta exagerada de nuestro cuerpo y esa respuesta es la que puede llegar a provocar la enfermedad grave. De hecho, es lo que le pasa a las personas que tienen la enfermedad seria, la enfermedad que lleva una persona a terapia intensiva. Es la reacción del cuerpo la que está generando el problema. No todos los virus hacen eso. El daño que debería producir SARS-CoV-2 en el pulmón, en teoría, es muy inferior al tamaño de lo que se ve en una persona con la enfermedad grave. Hay algo más que está pasando que agrava la enfermedad. No es que el virus esté destruyendo a muchas células. Esto ciertamente es un factor. Pero tiene que haber algo más. ¿Qué es eso de más que agrava mucho la enfermedad en algunos casos? En eso se enfocaron estos investigadores. Estudian células humanas individuales cultivadas en laboratorio. Estas células vienen de los alveolos pulmonares. Es el tipo de células que son atacadas con especial facilidad por este virus. A estas células se les hacen algunas modificaciones genéticas utilizando ingeniería genética para facilitar el trabajo de aislar las proteínas que cambian de identidad de una manera extraña ante la presencia del virus. Usted compara las características moleculares generales de las células no atacadas con las de células atacadas. Tiene usted un montón de cultivos de tejido con el mismo tipo de células. Algunas las ataca usted colocándoles un poquito de líquido que tiene ejemplares del virus y a las otras las deja en paz y las dos las somete al mismo tipo de análisis. Y empieza usted a encontrar que una cierta proteína X que existe en las dos células está alterada en la célula atacada. Las proteínas son moléculas increíblemente complejas. Todavía no entendemos bien a bien cómo es que funcionan. A pesar de que son espantosamente diminutas cuando las vemos amplificadas con el conocimiento que tenemos se convierten en algo mucho más complejo que una gran empresa transnacional. Piense usted en alguna gran corporación, hay muchas, y piense usted en toda la estructura organizativa, en todo lo que sucede en todas las fábricas, en todas las oficinas de esta organización. Los procesos son espantosamente complicados. Piense de escribir palabra por palabra todo lo que debe ocurrir para mantener viva a una organización así. Bueno, pues esa es la parte fácil de la chamba. Si luego le digo que me describa qué es lo que pasa a nivel atómico con una sola proteína, ¿para qué le cuento? Es mucho más complicado. Y tenemos decenas de miles de proteínas diferentes. O sea, nuestro ADN tiene información para fabricar varias decenas de miles de proteínas diferentes. Y cada proteína puede tener muchas funciones diferentes. Y esa función puede cambiar si la proteína cambia de forma. Al igual que pasa con las llaves. Hemos usado el ejemplo muchas veces. Si usted deforma una llave, aunque su estructura molecular sigue siendo básicamente la misma, la llave ya no entra en la cerradura y ya no ejerce su función. Si usted le cambia la forma a una proteína, puede convertir a una proteína inactiva en proteína activa o viceversa. O puede tomar una proteína que realice una cierta función y convertirla en una proteína que ahora hace una función diferente. Hay ejemplos de todo tipo en el mundo de la biología molecular. Existen varios mecanismos moleculares que pueden hacer que una proteína cambie de forma y al hacerlo, que cambie de función. Quizá el proceso más importante que puede hacer que una proteína cambie de forma y, por lo tanto, de función, se conoce como fosforilación. Cuando usted logra pegarle en algún rincón particular de la proteína un grumito de átomos que tiene un átomo de fósforo y tres de oxígeno, dice usted que ha logrado fosforilar a la proteína. ¿Está usted hablando, a lo mejor, de una proteína que tiene decenas de miles de átomos? ¿Qué importancia puede tener el colocarle cuatro átomos en un rinconcito? Bueno, la estructura de una proteína está controlada por los electrones que se encuentran en la superficie de la molécula. Si usted cambia en algún rincón crucial de la molécula el tipo de átomos que se encuentran allí, eso puede hacer que el comportamiento general de la malla de electrones que le da forma a la molécula cambie. También piense usted que una proteína es algo vagamente parecido a los sacos de naranjas que compre usted en el mercado de los sábados o de los martes o jueves, según le toque a usted. Estos sacos pueden tener muchas formas diferentes. Si se le rompen algunas de las fibras de ese saco, el saco cambia de forma. Y si se rompen demasiadas, se le salen las naranjas. Si usted le fosforila una proteína, cambia la tensión de la malla de electrones que le da forma a la proteína. Es como aflojar o estirar algunas de las líneas de esta malla que mantiene adentro a las naranjas. Eso hace que la bolsa de naranjas cambie de forma. Al cambiarle de forma a una proteína, le cambia usted la función. Si esto sucede en un lugar crucial, la proteína puede cambiar mucho de forma. Basta con un estímulo pequeño, pegar un grupito pequeño de átomos en un cierto lugar para que ocurra un cambio grande en la forma de la proteína. Eso por un lado. Por otro lado, algunos grupos de átomos son especialmente buenos para afectar a una molécula grande. Los átomos de fósforo y los átomos de oxígeno participan en reacciones químicas en donde está involucrada mucha energía. El fósforo, al combinarse con el oxígeno, puede producir flama, luz. Uno de los fenómenos más inquietantes que puede usted ver en un cementerio es ver sobre una tumba fresca una luz fantasmal que se mueve como si fuera de gelatina. Los fuegos fatuos. Esto es consecuencia de la descomposición de las proteínas y de la liberación de grupos de átomos de fósforo y oxígeno. Bueno, de átomos de fósforo que en contacto con el oxígeno del aire generan una reacción de combustión. Si usted pega átomos poco reactivos en algún rincón de una molécula de proteína, lo más probable es que no pase mucho o no pase nada. Pero si en el mismo rincón pega usted un grupo de átomos que son especialmente reactivos, que son capaces de absorber o entregar mucha energía, como en el caso del fósforo y el oxígeno, allí la cosa cambia. Basta con un grupito pequeño de esos átomos en un lugar crucial de la proteína para que toda la proteína cambie de forma. Este fenómeno fue descubierto a principios del siglo XX y nadie sabía qué demonios hacer con él. En la actualidad sabemos que hay unas 13.000 proteínas que son regularmente fosforiladas como parte de los procesos naturales de nuestro cuerpo. En algún momento es necesario activar o desactivar ciertas proteínas. Por fenómenos que todavía no acabamos de entender muy bien, el sistema natural de regulación de las células, cuando es necesario activar una proteína, puede generar las condiciones que facilitan la fosforilación de esa proteína en particular. Generalmente el proceso de fosforilar o de fosforilar a una proteína lo realiza otra proteína. Una proteína capaz de facilitar reacciones químicas. A este grupo peculiar de proteínas que facilitan reacciones químicas se les conoce como enzimas. Entonces tiene usted una proteína que va a realizar una cierta función. Está desactivada. Se le pega otra proteína que le pega un grupo de fosfato, un átomo de fósforo y tres de oxígeno. La proteína que hizo eso, la enzima que hizo eso, se retira sin ser alterada. Y la proteína que recibió ese grupo de fosfato cambia de forma y se vuelve activa. Existen 10.000 casos diferentes, bueno, figurativamente hablando quizás sean más, de funciones importantes en nuestras células que tienen que ver con la fosforilación. Entonces, si usted tiene células humanas de cualquier tipo, va a encontrar que continuamente están ocurriendo procesos de fosforilación y de de fosforilación. Lo que llamó la atención de este grupo de investigadores es que los procesos de fosforilación en las células atacadas por SARS-CoV-2 es mucho más activo. Se están fosforilando más proteínas de lo normal. Algo está pasando con el proceso de fosforilación en las proteínas. Y como el proceso de fosforilación sirve para controlar, o como se dice en el mundo de la ingeniería o de la biología o de otros ambientes, para modular el comportamiento de las proteínas, si el proceso de fosforilación se sale de control, las proteínas empiezan a hacer lo que no deben. Como las proteínas realizan muchas labores cruciales para mantener el equilibrio de las células, si usted desequilibra el funcionamiento de las proteínas fosforilando a las demás, la célula entera se desequilibra y muere. Parece que como parte del proceso natural de ataque de SARS-CoV-2, para facilitar el proceso de producción de copias de SARS-CoV-2, este virus facilita la fosforilación de proteínas que de otra manera estarían en su forma nativa. Este proceso de sobreactivación de proteínas facilita la muerte celular. Este proceso empieza a ocurrir pocas horas después de la infección. Estos investigadores estuvieron comparando el comportamiento de células normales y de células atacadas por SARS-CoV-2 entre 1 y 24 horas después de la infección. Estuvieron haciendo estudios al momento de la infección, 1 hora después, 3 horas, 6 horas después de la infección, etcétera, hasta 24 horas. Y lo que encontraron es la fosforilación selectiva de ciertas proteínas. Ahora, esto tiene doble interés. Por un lado, estamos entendiendo mejor el comportamiento molecular del virus. Ahora entendemos por qué en ciertas circunstancias las células, más que ser destruidas por el virus, parecen casi casi suicidarse. Cuando una de estas células muere, el proceso puede volverse contagioso. Los residuos de la célula muerta pueden facilitar que las células cercanas se mueran también. Esto es lo que amplifica el efecto del virus. ¡Qué interesante! ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, resulta que hay varios medicamentos que se han utilizado para otro tipo de enfermedades que se sabe que trabajan modulando, controlando la fosforilación de proteínas. Por ejemplo, algunos antibióticos consiguen esto. No todos, hay muchos tipos de antibióticos diferentes. De pronto, los investigadores que hacen este descubrimiento se dieron cuenta. Oye, este proceso de fosforilación descontrolada es lo que está enviando a mucha gente a terapia intensiva. Y es lo que está generando los peores resultados de COVID-19. Tenemos aquí un montón de medicinas que sabemos que controlan la fosforilación que estamos usando para otras enfermedades. Nunca se nos habría ocurrido utilizarlas contra COVID-19 de no haber hecho este descubrimiento. Oye, pues vamos a analizar de las moléculas, de las sustancias aprobadas para uso humano que sabemos que controla la fosforilación, ¿cuál podría tener mayores probabilidades de interferir con este proceso? Y entonces, después de hacer algunas pruebas en células humanas, podríamos pedir permiso para hacer pruebas en seres humanos. Al final de cuentas, el medicamento ya se ha usado en seres humanos. Lo único que vamos a ver es si funciona para COVID-19. Con este criterio es que se han aplicado otro tipo de medicamentos, por ejemplo los antiinflamatorios esteroideos, que han probado ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad de manera tangible. Entonces, de pronto, gracias a este descubrimiento, podría resultar que en el arsenal médico hay varios medicamentos que pueden ayudar a mejorar en mucho la salud de las personas que tienen la enfermedad grave y que no se nos habría ocurrido utilizar de otra manera. Este descubrimiento que parecía ser solamente un adorno científico así muy bonito y muy llamativo y completamente inútil se convierte en una fuente de información que podría resultar crucial para mejorar en el corto plazo el tratamiento a los casos graves. No hay conocimiento inútil. Todo el conocimiento que podamos obtener de la naturaleza tarde o temprano sirve y eso vale para la física, la química, la biología. Gracias a que se sigue haciendo ciencia básica que parece que no tiene nada que ver con el tratamiento de la enfermedad es que podríamos encontrar que tenemos buenas respuestas para algunos pacientes, quizá para los más graves, envejeciendo en la estantería de alguna farmacia. Es una buena noticia. Y seguirán llegando buenas noticias en relación a COVID-19. Acuérdese que se está haciendo un esfuerzo enorme para enfrentar esta enfermedad y ustedes y nosotros formamos parte de este esfuerzo. ¿Cómo? Evitando la propagación del virus. Uso correcto de la mascarilla, sana distancia, ya lo sabe. Y ya ve, todos los días hay otro motivo más para sentir que está usted del lado ganador. No solamente vamos a acabar con esta pandemia, sino que además el conocimiento que se ha generado como consecuencia nos va a ayudar a mejorar nuestra salud general. El conocimiento que se obtiene al estudiar el comportamiento de este virus nos ha ayudado a entender mejor el funcionamiento de nuestras células y eso redundará en mejores tratamientos para toda clase de males. Entonces, vamos a salir mejorados de esta situación. Entonces, conserve el optimismo y sobre todo conserve la calma. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.